Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Néstor, Brito Landa, Nelcio Viedo. Estamos listos para compartir con ustedes las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Y lo hacemos de inmediato. Este lunes, el impacto de un rayo ocasionó el incendio de la refinería Guaraguao de Puerto La Cruz, Estado de Suátegui. Así lo informó el ministro de Petróleo, Tarek El Aizame. A las de la tarde, producto de un fenómeno atmosférico, un rayo impactó la laguna de oxidación y de tratamiento de agua de la refinería de Puerto La Cruz. Esta laguna se encuentra dentro de las instalaciones de nuestra refinería y ha provocado un incendio. A esta hora están todos los bomberos, los equipos de protección y aseguramiento de las instalaciones de la refinería actuando sobre el incendio. Hemos desplegado todos los servicios de los cuerpos de bomberos, bomberas, tanto de la gobernación del Estado de Suátegui, como también del resto de las instalaciones que hacen vida en el oriente del país. El Aizame informó que hasta los momentos no se ha reportado heridos. Por su parte, habitantes de la zona se muestran preocupados, puesto que es el tercer incidente a causa de las lluvias. La vez que estábamos aquí, de golpe cayó ese rayo, y bueno, yo digo, ¿de dónde caería ese rayo? Bueno, fue cuando vimos la laguna, y esta es por tercera vez que pasa esto. ¿La laguna del Ate? Sí, en la laguna del Ate. ¿De Ate? Entonces, tercera vez que pasa esto, y yo digo, ¿no habrá como algo aquí que ellos tengan para rayo, algo, verdad? Porque aquí la comunidad está como insegura, pues. La tercera vez que pasa eso, a raíz de la lluvia, con un rayo en la laguna del Ate, y se encendió. En el estado Zulia, tres personas resultaron heridas tras desplomarse el techo de una vivienda producto de las fuertes lluvias que se registraron la madrugada de este lunes en Maracaibo. Jenny Soto nos amplía la información. El hecho ocurrió en la calle 101A del sector Santrino. Los tres ocupantes de la vivienda lograron salir. Dos de ellos presentaron heridas leves, y el tercer herido aún se encuentra recibiendo atención médica, pero su condición es estable. Luis Urdaneta, uno de los afectados, manifestó que su familia se quedó en la calle. Pidió a las autoridades una respuesta urgente. Yo intenté, o sea, me pude parar yo, que le caí encima a mi sobrino, o sea, para que no le pasara nada a él. Mis vecinos me ayudaron a sacar a mi papá, que fue el que quedó más golpeado y más abajo del techo. Yo necesito que el señor gobernador, el alcalde, que me ayuden seriamente con la casa, que la necesito. Mi papá tiene 82 años, es incapacitado, sufre de la tensión. El alcalde del municipio Maracaibo, Rafael Ramírez, informó que con las fuertes lluvias no se registraron mayores inconvenientes debido al trabajo preventivo. Armando Molero llegó al trasvase, no se desbordó, pero en el sector Armando Molero, la parte de la cañada Fénix tuvo ahí, la tuvimos a niveles ya de estar en precaución, pero sin embargo no pasó a mayores. Ante las condiciones climáticas en la ciudad, el alcalde Ramírez informó que el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, el IMA y el IMAO, se mantienen en alerta en las zonas de riesgo y en las cañadas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. En Cogedes, habitantes denuncian el incremento en las últimas semanas de las fallas eléctricas. Aseguran que estas afectan su calidad de vida. Héctor González con los detalles. Informaron los ciudadanos que el pasado fin de semana se produjeron más de 20 apagones. Algunas familias perdieron sus electrodomésticos. Por lo menos nosotros se utiliza mucho la electricidad porque tenemos niños con condiciones y ameritan que algunos alimentos sean preparados con electricidad, en licuadora, etc. Y de verdad ya estamos cansados de esta burla porque prácticamente lo vemos como una burla. De cada momento se va, viene, se va, se nos dañan nuestros electrodomésticos. La vida comercial también se ve perjudicada ante las continuas fallas eléctricas. Este, sobre eso nos paralizamos porque las señales aquí también son un caos. Se caen las señales, alice la luz, este, los clientes no pueden hacer sus compras, el público se desespera y nosotros también nos paralizamos y entonces nos afecta. Además del llamado a las autoridades, los ciudadanos pidieron claridad sobre la información acerca de los problemas que presenta la subestación eléctrica del municipio. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero, Benevisión. Y productores de maíz piden que les sea pagado en 420 dólares la tonelada del cereal blanco de acuerdo al precio internacional y no los 340 dólares que aspira la agroindustria del país. Diana Vásquez nos ofrece los detalles. La Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela, Aproven, informó que aún no se ha establecido el precio oficial del maíz que desean sea justo y acorde a la realidad económica del campo. En este sentido, trabajadores de abastos en Caracas consideraron que ante el conflicto en el precio del cereal blanco, el valor de la unidad del principal ingrediente de la arepa incrementará. Sí, bueno, todo eso se sube, pues si sube allá, somos aquí, vamos a perder y va a la venta. Mientras que compradores de harina de maíz aseguran que constantemente sube el precio de este rubro que a principios de año alcanzaba los 4.30 bolívares y actualmente ya supera los 14 bolívares, dificultando así la frecuencia de compra del plato típico del venezolano. Esta situación ha generado que más de 700 pequeños y medianos productores de maíz reclamen en los principales estados donde se cosecha el cereal en Portuguesa y Huarico que el kilogramo debe fijarse en 0.50 centavos de dólar y no los 0.36 centavos de dólar que se estima pagar. Los comerciantes y compradores coincidieron con una eventual alza en el precio del maíz no solamente se vería afectado el plato típico del venezolano, sino también otros subproductos que se hace con este rubro. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Integrantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB manifestaron su desacuerdo con el retraso en el inicio de las actividades académicas en el 80% de las facultades de esta casa de estudios. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. Jesús Mendoza, presidente de la FSU, informó que solo dos de las 11 facultades iniciaron el trabajo académico motivado por la inconformidad del profesorado por el retraso en el pago del bono vacacional. Queremos marcar postura ante diferentes consejos de facultad y consejos de escuela que han retrasado su reinicio de actividades para el 10 de octubre y el 3 de octubre. No estamos de acuerdo ante estas decisiones porque creemos que la única manera de defender los derechos laborales, las reivindicaciones estudiantiles y la defensa de nuestros espacios es desde aquí, desde nuestra casa de estudios. Señaló el dirigente estudiantil que a pesar de que este 19 de septiembre fue fijado para el inicio de las actividades, no hay insumos para el transporte y otros beneficios. Pero no tenemos todavía una fecha de apertura del comedor universitario. Todavía la Universidad Central de Venezuela no es prioridad para el insumo del gasoil, ni de baterías, ni de cauchos, ni de aceite para la dirección de transporte. Y apenas se dio un aumento pírrico de 5 dólares para la beca universitaria. Señora Lucena, ¿qué hace usted con 5 dólares? Expresaron que de no tener respuestas para la universidad y la academia sobre las reivindicaciones para los más de 15 mil estudiantes y el cuerpo docente, tomarán otras acciones. Los integrantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB afirmaron que próximamente elevarán un documento ante las autoridades del Ministerio de Educación Superior para esbozar cuáles son los requerimientos y exigencias para un completo reinicio de actividades académicas aquí en la Casa que Vence las Sombras. Desde la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Y a través de un plan de dotación que cuenta con drones y cámaras corporales para los policías, garantizarán una mayor seguridad a los habitantes del Estado Miranda. Así lo anunció Héctor Rodríguez, gobernador de esa entidad. Liz Flores nos tiene los detalles. Ahora la policía de Miranda cuenta con cinco drones, equipos de realidad virtual, 200 vehículos, cuatro helicópteros, cinco lanchas y 80 cámaras corporales para los policías. Vamos a seguir comprando, invirtiendo en tecnología para que todos nuestros funcionarios tengan permanentemente dentro de su procedimiento la cámara corporal. También vamos a incorporar cámaras a las patrullas. Esa es parte de la planificación que tenemos. Esto que permite que todo ciudadano y ciudadana, si tiene alguna crítica al procedimiento, tiene cómo sustentar cómo fue el procedimiento. Pero también le permite a cualquier policía que sea denunciado, tener el sustento de cómo hizo su procedimiento. Yo estoy seguro que esto va a tributar a que la función policial cada vez sea más eficiente, más efectiva, más respetuosa. Estamos presos para prestarse la colaboración lo que podamos, hermano. Igualmente, seguridad. Ahí acabamos de ver, bueno, que la fiscalía ha autorizado grabar los procedimientos. La policía de Miranda, y yo estoy seguro que hablo en nombre de la mayoría de las policías municipales y nacionales, estamos completamente de acuerdo con esa medida. Porque eso resguarda al ciudadano, pero también resguarda a nuestro funcionario. Informó Héctor Rodríguez que 100% del territorio del Estado de Miranda tiene cuadrantes de paz, lo que según él ha permitido disminuir los delitos. Nosotros hemos venido disminuyendo el tema de las bandas. Cuando llegamos al Estado teníamos 55 bandas activas. Hoy quedan 3. Y estamos en una actividad permanente de presencia territorial de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía de Miranda, para evitar. Por cierto, hicimos un procedimiento de grandes magnitudes en Valles del Tuy. Logramos detener cerca de 100 personas que estaban solicitadas. Debo decir que entre ellas dos funcionarios policiales, el índice de delitos en el Estado de Miranda disminuyó 76%. Los secuestros bajaron 91% y los homicidios 90%. Según cifras oficiales, en el Estado de Miranda los homicidios se redujeron de 70 semanales a 6 semanales. Aquí se incluyen los asesinatos que se registran por violencia intrafamiliar. Por lo que el gobernador Héctor Rodríguez hace un llamado a fortalecer los valores de tolerancia, solidaridad, respeto y convivencia dentro de los hogares venezolanos. Desde La Carlota, Liz Flores, Noticiero Benevisión. El diputado ante la Asamblea Nacional, Rodolfo Sanz, informó que muy pronto la Asamblea Nacional aprobará la Ley de Energías Renovables y Alternativas para adecuarla a los estándares internacionales. Nosotros en Venezuela, te quiero dar esta buena y grata información, ya terminamos la elaboración del proyecto de energías renovables y alternativas en la Comisión de Energía. Va a salir a discusión, se va a someter a la aprobación en primera discusión. Tenemos que adecuarnos a lo que está ocurriendo en el mundo. Hay que comenzar a generar una conciencia sobre la necesidad de utilizar las energías limpias y renovables. Ya la ley va a entrar en desarrollo en la Asamblea Nacional y luego la sacaremos a consulta. Sobre el reciente caso del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, Sanz señaló que deben crearse políticas nuevas para asegurar la transparencia en el sector petrolero. En Venezuela, la corrupción, hay que crear mecanismos que permitan una mayor transparencia en las negociaciones que se hacen, un seguimiento y control más estricto, más permanente, una vigilancia de los aparatos de inteligencia para detectar los procesos de corrupción. Pero creo que en este caso de Rafael Ramírez, bueno, se determinarán todas las responsabilidades que haya lugar y esa solicitud de extradición esperamos sea cumplida por el gobierno y las autoridades judiciales de Italia. El parlamentario afirmó que Venezuela tiene los recursos para que una transición de energía no sea traumática para el país y también proveerle al mundo minerales críticos y estratégicos. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompañará al gobierno nacional en la lucha contra la pobreza para satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano. Así lo afirmó Diosdado Cabello, primer vicepresidente de esa organización política. Se ha hecho un gran esfuerzo en medio de la pandemia y en medio de la pandemia hemos mostrado un rostro distinto al que han mostrado otros países que no están ni bloqueados, que no están ni sancionados, que no están perseguidos su presidente, su dirigente por el imperialismo norteamericano. A pesar de esas sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de las persecuciones, la revolución bolivariana ha podido mostrar un rostro distinto a otros países socios del imperialismo que han visto incrementar los niveles de pobreza y desatención de las personas con mayores necesidades. Para Diosdado Cabello no tienen ningún efecto las recientes amenazas de Estados Unidos de más sanciones contra Venezuela. Hubo sesión allá en el Congreso, donde ponen como objetivo Venezuela, cuando el objetivo de Venezuela son los enormes problemas que debería tener, que tiene internamente Estados Unidos, 50 millones de pobres, matanzas todos los días, invasiones, bombas, metidos en guerras, creando guerras contra otros países y en otros países, mayor consumidor de drogas del mundo. ¿Son los problemas que tienen que discutir ellos? ¿Cómo les duele la cantidad de comisos de drogas que hemos hecho aquí nosotros en Venezuela? Según Diosdado Cabello, la recuperación económica del país es un hecho. También dijo que las reuniones de la ONU son una tribuna para atacar países. La ONU es un organismo que obedece fundamentalmente a la instrucción de las órdenes que le da Estados Unidos. Triste decirlo, pero es así. ¿Cómo que pagan la cuenta, pues, Estados Unidos? Nosotros nunca hemos abandonado esos espacios y vamos a seguir asistiendo. Creo que nuestro canciller Carlos María ya llegó allá para participar en representación de Venezuela y será la voz de un pueblo, un pueblo libre. Siempre levantaremos la voz de Venezuela como un pueblo libre, donde no aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela, sea quien sea. Diosdado Cabello espera que en la ONU algún día se imponga la agenda de la no injerencia en los asuntos internos de los países, de la solidaridad y la paz. Después de que nueve personas fallecieran luego que un deslizamiento de tierra arrastrara un autobús con 54 pasajeros, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, decretó este domingo duelo nacional por la tragedia vial. El vehículo hacía una ruta sobre la carretera interamericana entre la capital, San José, y la provincia de Guanacaste, cuando fue arrastrado por el derrumbe de material en una zona montañosa conocida como Cambronero, en la localidad de San Ramón, provincia de Alajuela. Varias personas lograron salir del autobús por sus propios medios, pero otras quedaron atrapadas. Las labores de rescate se complicaron por la lluvia que se presenta en la zona, por lo peligroso del terreno y por el riesgo de que siga cayendo material. Este derrumbe es una de las consecuencias de las fuertes precipitaciones que han afectado al país durante los últimos días, que han provocado inundaciones en diversas comunidades y deslizamientos en algunas carreteras. Al menos un muerto dejó un sismo de magnitud 7,4 al oeste de México. El epicentro del terremoto se localizó en el estado de Michoacán y otras entidades del sur y pacífico del país, como Colima y Jalisco, quienes reportaron que el sismo fue perceptible. El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó una persona fallecida tras caer por la barda de un centro comercial. La gobernación de Michoacán hizo un llamado a la calma y activó inmediatamente los protocolos de emergencia junto a la de Protección Civil del Estado. Justo el día de hoy, México recuerda los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, dos de los desastres más destructivos en la historia reciente. La Organización de las Naciones Unidas abrió este lunes su semana más importante del año. Desde mañana, líderes de todo el mundo comenzarán a intervenir ante la Asamblea General. El ente hace un llamado a rescatar los objetivos de desarrollo sostenible y las metas contra la pobreza y la protección del planeta. Nathalie Salas, guaitero de La Voz de América, tiene más detalles. Este lunes se dio inicio a la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas aquí en Nueva York y se espera que durante toda la semana los mandatarios o representantes de gobierno de cada uno de los estados miembros fijen su posición con respecto a los desafíos que son comunes y que además forman parte de esta agenda del Pleno de la ONU. Este año, gran parte de la atención se está centrando en la respuesta que puede dar la comunidad internacional al desafío que representa el conflicto en Europa del Este, generado tras la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero de este año. De hecho, el alto representante para los asuntos internacionales y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, se estará reuniendo con algunos cancilleres para discutir la situación en Ucrania y ver cuál es la respuesta más adecuada. Las prioridades también del mundo se representan en varios temas, como por ejemplo algunos que forman parte de esta agenda y que destacan cómo frenar el cambio climático, la recuperación económica después de la pandemia de COVID-19 y la búsqueda de energía sustentable. Se estima que mañana martes comiencen los discursos ante el Pleno, se estima que van a hacer 105 intervenciones, 40 aproximadamente serán de presidentes, el resto de cancilleres y representantes del gobierno, y la mañana abre con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hay muchas expectativas sobre lo que tenga que decir con respecto al tema del cambio climático, calentamiento global y sobre todo la deforestación en la Amazonía. Se estima además que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomé la palabra el miércoles, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó el día de hoy lunes una agenda que incluyó varias reuniones con personalidades y la participación en foros en los que se trataron temas como la libertad de expresión e información y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Varias de las delegaciones oficiales ya llegaron aquí a Nueva York, entre ellas Colombia, de hecho el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y en la que se trataron temas relativos a la paz, a la seguridad de las comunidades vulnerables, el desarrollo sustentable y las diversas maneras de abordar el tema de la lucha antidrogas. Para mañana martes se estima que por América Latina tomen la palabra Colombia, Chile, Paraguay, Honduras, Costa Rica y El Salvador, entre otros. Desde Nueva York, les informó Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América, para Noticiero Benevisión. Con el funeral de Estado e Inhumación, culmina el protocolo London Bridge de la reina Isabel II. A las 12 en punto hora Reino Unido, una cureña de la Marina Real traslada los restos de la monarca hasta la abadía de Westminster en un cortejo fúnebre que sigue el rey Carlos III y el resto de la familia real. El acto concluirá con dos minutos de silencio en todo el país y un lamento interpretado por el gaitero real. A la una de la tarde, el cuerpo de la monarca partirá en procesión hasta el arco de Wellington y después, en coche fúnebre, llega a su destino final, la capilla de San Jorge, donde el decano oficiará a las cinco de la tarde un servicio de entierro privado solo para la familia. Cuando introduzcan el féretro en la bóveda real, el arzobispo Canterbury, cabecero de la iglesia de Inglaterra, hará una bendición que culminará con un lamento entonado por el gaitero real. Tres horas y media después, específicamente a las ocho y media, los familiares más cercanos de Isabel II asistirán a un oficio de entierro privado para darle el último adiós a la monarca. Como dato de interés, al funeral llegaron los altos mandos de cada país que fueron invitados, como el presidente de Francia, Manuel Macron, y su primera dama, al igual que el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa. Los reyes de España, Felipe y Leticia, junto a Sofía y Juan Carlos, también acudieron al funeral. Noticiero Benevisión seguirá atento a las actividades que se realicen posterior al operativo London Bridge y también a la coronación del rey Carlos III. Noticiero Benevisión seguirá atento a las actividades que se realicen posterior al operativo London Bridge Momento a hacer nuestra primera pausa. Amigos, recuerden al regreso les tenemos más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Y continuamos con más información. Gustavo Cisneros y su familia reciben el segundo premio anual Babson Camus Global Family Entrepreneurs Hit Awards 2022. Prestigioso galardón otorgado por Babson College, líder mundial en educación empresarial, que reconoce el emprendimiento de la familia Cisneros por su significativo valor social y económico a través de generaciones, así como de sus empresas y fundaciones, de impacto genuino en la cultura, el arte y la educación. Los criterios para el premio son Demostrar un espíritu empresarial basado en valores, prestando especial atención a la demostración de excelencia en el sistema de valor familiar como impulsor del impacto. Para ampliarnos sobre este premio, nuestro enviado especial Manuel Sáenz entrevistó a Gustavo Cisneros, Chairman y Presidente de la Junta Directiva Cisneros. Babson College, líder mundial en escuela de negocios y, además de eso, cantera de emprendedores a nivel global, junto a Camus, otorgan la segunda edición del Babson Camus Family Entrepreneurship Award a la familia Cisneros. En su primera edición, se lo otorgaron al grupo Bartorelli de Suiza, un grupo dedicado a la biotecnología. Y en esta oportunidad, es la familia Cisneros quien recibe este galardón. ¿Qué significa para la familia Cisneros hacerse acreedora de esta distinción? Estoy muy honrado por toda la familia. Tenemos 100 años de trayectoria. Yo recibí este mando de mi padre. He cumplido con una etapa muy importante, sobre todo a la hora americana. Ahora está Adriana, que con visión clara y sigue las tradiciones familiares. Estoy muy contento porque Babson es la mejor escuela de emprendimiento de Estados Unidos, por lo cual significa a mí, además, es mi alma madre. Señor Cisneros, ¿cuál considera usted que es el secreto del éxito en los negocios? Cisneros se ha ido formando con base a trabajo de diferentes generaciones. Las lecciones que dejó mi padre y las lecciones que le estoy dejando ahora a mis hijos continúan el legado de Cisneros. ¿Qué ha podido enseñarle a usted, a sus hijos, y qué aprendió usted de su papá de manera concreta? Yo creo que lo más importante es, Diego Cisneros, igual que yo y también Adriana, tenemos una capacidad enorme de adaptarnos a los cambios. Muy rápido. ¿Quién cree usted que ha sido su pilar fundamental en todo este proceso? Primero, mi mujer, el Parti, que es un apoyo imprescindible, sobre todo en nuestras actividades culturales, y por supuesto es mi gran asesora, todos los días. Hoy en día, Adriana, por supuesto, que es la que lleva el peso de los negocios, y además tiene el reto de traspasar el legado de Cisneros a otras generaciones. Justamente, a propósito de ello, ¿cómo ha podido usted mantener esos valores y cómo han logrado adaptarlos al paso de los tiempos? Tenemos adaptabilidad y mente abierta. Mantenemos los valores, cambiamos de táctica, nos sostenemos en el tiempo y en los países. Son muchísimos años que están ustedes trabajando, y quisiéramos saber, señor Cisneros, qué significa para usted las relaciones personales. Sin eso no hay nada, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Hacemos un esfuerzo enorme para que la relación sea muy de cerca, muy de tú a tú, porque es la manera de comprometer a todo el personal nuestro a la cultura de Cisneros y al mismo tiempo lograr nuestros objetivos. ¿Cómo logran ustedes armar los equipos en su organización y que sigan manteniendo esos valores familiares sin entrar en conflicto? Los incluimos todos en nuestra visión. Es una labor diaria, uno a uno. Son muchos años trabajando con la misma visión y con la misma capacidad de adaptabilidad. Ahora eso Adriana nos está haciendo estupendamente bien. Entonces, las relaciones interpersonales son importantísimas. Y Adriana, por cierto, es especialmente hábil en esta parte. ¿Cuál considera usted que es el ADN que define a Cisneros? Saber escoger, saber escoger siempre la persona. Nosotros nos apreciamos de buscar las mejores personas del mundo en su momento y de gran calidad. Y quizás esa persona no tenía pensado hacer esto o lo otro, pero los estudiamos mucho y los vamos guiando. Y una persona que era la persona normal se convierte en un superman. Le damos mucho consejo y trabajamos muy de cerca. Señor Cisneros, y ya tenemos que concluir. Sin embargo, nos están viendo muchas familias emprendedoras. ¿Qué consejo les podría dar a ustedes a ellos? Traten siempre de tener la persona adecuada. Si tienes la persona adecuada, puedes hacer cualquier negocio o cualquier emprendimiento. Lo más importante de nosotros son los valores humanos. Valores que se ven en las familias Cisneros. Muchísimas gracias, señor Cisneros. Amigos, desde la sede de Cisneros en Estados Unidos, Manuel Sainz, Noticiero Benevisión. Con esta información hacemos una nueva pausa. Así es, amigos. Recuerden, al regreso les tenemos más información. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, y continuamos con más de su noticiero Benevisión. En Mérida, más de nueve familias que habitan en el refugio Los Andes solicitan al gobierno nacional se le asigne cuanto antes una solución habitacional. Raquel Alarcón con los detalles. Cada núcleo familiar vive en una habitación del gimnasio 9 de octubre. Han colocado, aparte de las camas y demás enseres, una cocina, una bombona de gas y una mesa para comer. Los baños nos quedan a una distancia bastante grande. No es fácil estar en estas circunstancias, vivir en estas instalaciones que se están deteriorando. En las habitaciones ya se filtra el agua en todas las habitaciones. Entonces, que de verdad se pongan la mano en el corazón y tomen en cuenta nuestra petición. Las nueve familias se turnan para usar un baño y una ducha. Manifestaron que cuando hay juegos deportivos deben encerrarse con sus niños para no molestar con su presencia a los atletas. El llamado que hago es que se acerque al gobierno, que vengan y nos visiten, que se den de cuenta las necesidades que tenemos. Yo vivía antes en una zona de alto riesgo. Otros son atletas del estado y entonces discapacitados. Y por méritos deportivos le dieron la oportunidad de obtener una vivienda. Lavan los platos y alimentos en esta área improvisada. Luego van a cocinar a las habitaciones. Manifiestan que están en toda la disposición de desocupar estas instalaciones deportivas, pero que a su vez sean ayudados para ellos mejorar sus condiciones de vida, ya que llevan años a la espera de una respuesta. En la Cámara de Teresa Omaña, desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. 63 rutas de transporte público en Maturín se sumaron al reordenamiento vial que se ejecuta en el municipio. Luis Bustamante con los detalles. El director de transporte municipal, José Mesa, explicó que los trabajos contemplan reestructuración de rutas, intervención de 101 paradas y adecuación de vialidad, entre otros. Han iniciado los trabajos desde el Monumental hacia el centro de Maturín, igualmente desde el Arredoma del Parador hacia el centro. En las próximas semanas estaremos interviniendo las diferentes paradas del centro de la ciudad. Tendremos allí la incorporación de toda la ruta de transporte, que están totalmente de acuerdo y haciendo el acompañamiento. Indicó que continuarán con la activación de corredores viales y que están prestos a escuchar las inquietudes de los comerciantes que se han visto afectados en el casco central de Maturín. Hemos dispuesto que estamos en búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestro usuario del transporte público. Anteriormente los transportistas se tardaban desde la plaza del 7 hasta el hospital, aproximadamente entre un lapso de una hora o dos horas, según fuera el caso. Con el corredor vial hemos mejorado la circulación del casco central de la ciudad y de esta manera. Que estamos dispuestos a sentarnos en las mesas de trabajo que sean necesarias con los compañeros comerciantes para establecer las pautas que sean necesarias y establecer los mecanismos que vengan para solucionar la situación. El funcionario recalcó que junto a los directivos de las rutas velarán por el cumplimiento de las acciones establecidas para el transporte público. Desde el Estado de Monagas en la Cámara, Alexander González. Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Y como preámbulo al inicio de las operaciones en la frontera, este fin de semana se llevó a cabo un encuentro binacional de poetas colombo-venezolanos por la paz y la integración en el eje Táchira Norte de Santander. Marina Eglot nos ofrece detalles. El sábado la actividad se llevó a cabo en Cúcuta. Los ministros de comunicación Freddy Ñañez y cultura Ernesto Villegas fueron recibidos en el puente internacional Simón Bolívar. Celebrar que estamos en un momento idóneo para poder dar el paso hacia adelante de la integración. No es solo la apertura de la frontera. Lo que hay empeñado es la voluntad de integrarnos. Integrarnos en todos los sentidos. En el sentido comercial, en el sentido cultural, en el sentido científico, en el sentido social. Los presentes coincidieron en que triunfó la paz y la integración. Fracasó la desintegración. Fracasaron los que le apostaron a la desintegración. Y ahora vamos por la victoria de la paz, de la hermandad, de la integración, de la poesía, de la cultura, de esas familias binacionales que nos caracterizan. El gobernador Freddy Bernal acompañó a la delegación venezolana hasta el puente Simón Bolívar. Allí ratificó que todo está listo para el 26 de septiembre. Hace un año era un sueño. Ahora estamos a pocos días de ser una realidad. Es importante recordar que el presidente Nicolás Maduro, desde hace más de año y medio, giró instrucciones para que la frontera se pudiera abrir. Lamentablemente, por problemas de cárter ideológico de la de Colombia, no se había podido. El encuentro finalizó el pasado domingo con un acto en el Ateneo de San Cristóbal. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Los integrantes del Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes César Rengifo celebraron los nueve años de creación. Liz Flores nos tiene los detalles. Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, junto a la diputada Carolina Sestaris, entregaron certificados de reconocimiento a los niños, niñas y jóvenes, quienes desde hace nueve años están dedicados a las artes escénicas. Aquí estamos. Nos hemos mantenido aquí en este sueño, como lo dijo una vez Hugo, en este sueño hermoso de la patria. Estamos en arte, en revolución, en creación, en paz, en trabajo colectivo, en amor. Estamos con los valores primordiales, fundamentales para la formación integral de las niñas, de los niños y los jóvenes de la patria. En el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo están incluidos los niños de los barrios de Caracas, quienes bailan, cantan y actúan sobre el escenario. Tenemos un mes de actividades para abrigarles a las niñas y los niños de Caracas. Danza, canto, teatro, alegría, felicidad, música. ¡Buenos muchachos! ¡Aplaudiendo de pie! El 30 de septiembre estrenará la obra La Casa de las Brujas en el Teatro Bolívar, con 267 niños en escena. Desde su creación, el 16 de septiembre del año 2013, el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo ha realizado 20 montajes de obras teatrales que no solamente han sido presentadas en las principales salas de Caracas, sino también en las comunidades de los sectores populares. Desde el Teatro Bolívar y Flores, Noticiero Benevisión. Amigos de Benevisión, vamos a continuar con más de su noticiero. Nelsi, vamos a iniciar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Y lo hacemos en Japón, donde dos personas murieron y 70 resultaron heridas por el paso del tifón Nan Madol. Este fenómeno meteorológico también provocó lluvias récord, así como estragos al sur del país. Dejemos que sea Gonzalo Robledo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, que nos cuente más. Al menos dos personas han perdido la vida y 70 heridos. Es el balance del paso del tifón Nan Madol por el suroeste de Japón. El archipiélago se ha visto afectado sobre todo en la zona de Kyushu, donde se han registrado precipitaciones, fuertes lluvias, también deslizamientos de tierra y desbordamientos de río. No, precisamente un deslizamiento de tierra acabó con la vida de una persona que se encontraba en una cabaña en las montañas. El primer ministro, Fumio Kishida, ha tenido que suspender su viaje hacia Nueva York, donde tiene previsto participar esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas y partirá mañana martes. También se han visto afectadas las rutas aéreas, unos 800 vuelos se suspendieron y se cree que unas 80 mil personas han visto sus vuelos suspendidos. También los ferrocarriles nacionales y los trenes bala han sido suspendidos parte de sus rutas como medida preventiva. La Agencia Meteorológica de Japón espera que esta semana el archipiélago japonés sea golpeado en algunas partes con vientos huracanados de hasta 140 kilómetros por hora. Como medida preventiva se ha llegado a evacuar o a por lo menos a dar la orden de evacuación para unos 6 millones de personas y en algunas ciudades se han registrado apagones parciales de electricidad. Desde Tokio para Alianza Informativa Latinoamericana les informó Gonzalo Robledo. En República Dominicana al menos 800 desplazados e inundaciones dejó el paso el huracán Fiona, esto según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias. Las autoridades detallaron que también unas 54 viviendas se vieron afectadas principalmente en el este y noreste del país. Indicaron que más de 11 mil clientes no cuentan con energía eléctrica, situación que mantiene a la nación en estado de alerta. El aviso de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas se mantiene en todo el territorio. En Argentina la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández apeló intromisión del poder político y al rol de la prensa y puso en duda la imparcialidad de los tribunales. Esto en su alegato en el juicio que se le sigue por presunta corrupción cuando era mandataria. Según el abogado defensor, las pruebas que se recopilaron son falsas y sin fundamentos. Cerramos en Estados Unidos. Allí el presidente Joe Biden considera que ya se acabó la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aseguró que su gobierno sigue trabajando contra los problemas tras la situación sanitaria en esa nación, que es la que más muertes ha registrado por COVID-19. Biden puso como ejemplo un evento al que asistió y del que afirmó que nadie llevaba mascarillas y que según él, los asistentes parecían estar en muy buena forma. Vamos a hacer una pausa, Néstor. Así es, amigos. Al regreso... Los buenos somos más. Bueno, hoy parece que las redes estuvieron llenas de buenas acciones, Nels. Porque María Guarapá, ¿no? Es que nos tiene toda esta información, es viral, nos cuenta qué mexicano mostró su corazón en una comunidad caraqueña. Y también, entre otras noticias, que han sido tendencia. Ya venimos. Y también, entre otras noticias, que han sido tendencia. En el béisbol de grandes ligas, Luis Rengifo por partida doble, William Contreras, Osvaldo Cabrera, Jesús Aguilar y Salvador Pérez, que a pesar de pegar un honrón más para él en esta campaña, no evitó la caída de su equipo, los Reales de Kansas City, ante los Medias Rojas de Boston. Iniciamos nuestro recorrido con este tablazo de Salvador Pérez con la puerta de una catedral por encima del monstruo verde. Qué clase de tabla de Salvador Pérez en el quinto capítulo, sin corredores a bordo, vigésimo segundo honrón del año para el receptor criollo, que bateó de 4-2 con empujada y anotada caída de Kansas City ante Boston, 13 por 3. Nos vamos al choque entre Baltimore y Toronto. Jesús Aguilar, octavo capítulo. Tablazo por el jardín izquierdo para Jesús Aguilar, que en este compromiso pegó su honrón 16 del año. Bateó de 5-2 con par de empujadas y anotada triunfo de Baltimore sobre Toronto, 5 por 4. Sigue empujando Baltimore, rumbo con todas las intenciones de meterse en la postemporada. Pasamos al Eurobasket. España ganó su cuarto título tras vencer a Francia, 88 por 76 en la final del campeonato. ¿Se acuerdan de la película Garra con Adam Sandler? Pues el muchacho que en esa película hizo de protagonista también, Juancho Hernán Gómez, fue el más valioso de la final. 23 puntos, 27 puntos, 5 rebotes para Juancho Hernán Gómez. Su hermano Willy Hernán Gómez fue el más valioso del Eurobasket. Levantó el título Rudy Fernández, cuarto título para España bajo el mando de Sergio Scariolo. Sigue siendo el mejor equipo de Europa y por qué no, uno de los dos mejores del mundo. Enea Bastianini rompió la racha de tres triunfos consecutivos de Francesco Peco Bagnaglia en el MotoGP. Ganó en el Gran Premio de Aragón en una jornada en la que Marc Márquez fue parte de la polémica, ocasionando un choque en la primera vuelta. Cuarto triunfo de Enea Bastianini en el actual campeonato del mundo que todavía comanda el francés Fabio Cuartararo. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Benevisión. Fuerte abrazo para todos. Hola, hola, les saluda María Guarapano. Bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en YouTube. Con un mexicano que llegó a nuestro país para sorprender a los más necesitados. Obviamente estamos hablando de Alex Tienda y es que en esta oportunidad el creador de contenido compartió un video en su canal de YouTube donde anunció dos cosas. La primera que estaba en Venezuela y la segunda que había comprado una casa en Petare. De una manera muy emotiva explicó que la vivienda lleva por nombre Chamitos y que servirá como centro de capacitación educativa para los jóvenes de esta zona popular. Con más de 10.000 tweets, este domingo la noticia aún se encontraba en el top de la tendencia digital en Twitter. Bravo Alex, iniciativas como esta solo demuestran el cariño y el amor que tiene nuestra gente que tienes por nuestra gente y por nuestra tierra. Pero precisamente hablando del amor por lo nuestro, nos vamos a Instagram para reconocer el esfuerzo y el talento de la mujer venezolana. Otra de las noticias que entró en el top de la tendencia 2.0 fue el primer vuelo tripulado única y exclusivamente por mujeres. Un viaje de Margarita a Caracas fue la distancia que estuvo liderada por Andrea Palacios, capitana del vuelo, quien además formalizó y compartió la noticia a través de sus redes sociales. En menos de 24 horas de haberse publicado el reel, ya contaba con más de 100.000 reproducciones. ...parte de la historia de la aviación venezolana, ya que este es el primer vuelo en nuestro país operado únicamente por Margarita. Y con orgullo femenino ahora es momento de irnos a TikTok para conocer sobre un sueño definitivamente hecho realidad. Mau y Ricky sorprendieron a una pequeña fanática que se encontraba en uno de sus conciertos en Argentina. La pequeña de nombre Olivia contó su historia en la tarima recordando que hace un tiempo ambos artistas le habían enviado un saludo muy especial que la ayudó a recuperarse y a salir airosa de una de sus sesiones de quimioterapia. Por supuesto, esta historia conmovió a todos los presentes, incluyendo a los artistas, quienes la hicieron sentir como una verdadera super heroína. El TikTok superó en menos de un día los 2 millones de reproducciones, los 400.000 likes y los 2.000 comentarios. Te quiero contar una cosa. ¿Tú sabías que tú tienes superpoderes? Bueno, estoy segura que ese fue uno de los días más felices de Olivia. Y con el corazón, pequeñito, nosotros hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales. Arroba Noticiero Benevisión y arroba María Guarapalo. Como siempre, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Linda sección de hoy. Es Viral, me encantó sobre todo lo de Alex Tienda. Él hizo un documental en este documental donde muestra todo esto de la casa, este video que publicó a través de YouTube. Este muestra de todas las cosas que hizo por los niños, pero sobre todo, él se muestra super emocionado. Se fue en lágrimas por todo el amor que le mostró la gente de Petare. Y dijo que no fue un trabajo solamente de él, sino también de mucha gente que colaboró para que eso pudiera llegar a terminar. Así es, bueno, y felicitaciones a todo ese poder femenino que hicieron ese primer vuelo comandado exclusivamente por mujeres. Hasta Margarita, qué maravilla, ¿no? Poder femenino, defensor. Así es. Hacemos una pausa. Amigos, con esto al regreso crucial cara a cara. Shakira y Piqué no lograron acuerdos sobre la custodia de Milán y Sasha. Descubra más detalles en Estrenos y Estrellas. ¡Gracias! Hola, Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas. No hubo acuerdo entre Shakira y Piqué sobre la custodia de sus hijos en el primer cara a cara que tuvieron tras su separación. La expareja se reencontró en un despacho de abogados en Barcelona con el objetivo de evitar ir a juicio y que sea un juez el que decida si Milán y Sasha se quedarán en Barcelona o se mudarán a Miami como pretende hacerlo la colombiana. Sin embargo, luego de dos horas de reunión, Piqué abandonó el lugar sin ofrecer declaraciones, aunque su abogado afirmó que están trabajando en un acuerdo y no descartó otra reunión. Una noche mágica se vivió en Caracas con el regreso de Reika a Venezuela. Al escenario subió el talento venezolano. Víctor Drija llevó una recopilación con sello romántico, pero sin dejar de lado el toque pop y dance que lo caracteriza. Interpretó Única, Así Somos Tú y Yo y Fresa, tema que grabó junto a Víctor Muñoz. Los fanáticos de Jesús Navarro, Gilberto Vivi Marín y Julio Ramírez estaban emocionados de poder corear temas como Que Vida la Mía, Noviembre Sin Ti, Fui, Niña, Me Duele Amarte Tanto y muchos otros temas románticos. Me encanta Rey desde que me acuerdo lo oigo igual que Sin Bandera, Camila, todo ello. Es más, vine al de Sin Bandera y al de Camila también. ¿Cuál es tu nombre? Me gusta Creo en Ti porque la letra me encanta y también me gusta Noviembre. Sus canciones, las letras y la carisma que tienen. ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? Creo en Ti, me parece una letra como muy sentida. En realidad muchas porque son como muy a nivel personal, eso me gusta mucho. Desde niña mi hermana siempre escuchaba Reyk y gracias a ella es que estoy aquí. Ella me regaló la entrada por mi cumpleaños. Los integrantes de Reyk señalaron que ha pasado muchísimo tiempo y han sacado muchísima música nueva pero están felices por hacer lo que más les gusta, cantar. Y definitivamente lo demostraron con el recorrido y su repertorio que enamoró a Caracas antes de irse a Valencia. El sobrino de Ricky Martin aseguró que tiene pruebas contundentes para acusar al artista puertorriqueño por supuesto abuso sexual. Después de que se dijera que el joven tenía problemas mentales, fue él mismo el que sostuvo que tiene elementos que demostrarían que desde los 12 años fue víctima de supuestos abusos por parte de su tío. Sostuvo que le gustaría decir todo pero no puede hacerlo debido a que la investigación del caso está en curso. Solo pidió que reine la verdad. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta ventanas abajo. Kim Kardashian y Scott Disick fueron demandados por una supuesta estafa en Instagram. Ambos fueron acusados de realizar falsos sorteos con productos y experiencias de lujo que podían ganar los seguidores como billetes de primera clase a Los Ángeles, una estancia de tres noches en Beverly Hills o incluso 100 mil dólares. Sin embargo los premios no habrían sido entregados. Quienes participaron aseguran que se trata de un engaño para vender información personal a los anunciantes y que no entregaron ningún tipo de premio por ello. Piden 40 millones de dólares a Kim Kardashian y Scott Disick. Una calle de la ciudad de Los Ángeles ahora lleva el nombre del fallecido rey de la ranchera Vicente Fernández. Durante las celebraciones que se llevaron a cabo a propósito de la independencia de México se cambió el nombre de la calle adyacente a la icónica plaza del mariachi del barrio Boyle Hills, un área eminentemente latina. La antigua calle Bailey ahora se llama Vicente Fernández para honrar al ícono musical mexicano quien falleció a los 81 años. Con dinero y sin dinero, hago siempre... Apostando por usar un formato estilo documental, Bad Bunny estrenó un video musical en el que hace referencia a varios problemas en Puerto Rico, especialmente los cortes de luz. El video de El Apagón en apenas dos días acumula más de 6 millones de vistas en YouTube y la cifra sigue aumentando. Yo soy Nieves Soteldo, esto fue Estrenos y Estrellas y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Benevisión. Cuídense mucho. Para familias de bajos recursos. ¿Tú es que estamos ahora mismo? ¿Cómo se llama esto? Sí, esto es el condominio Las Acacias. Bastante variedad tuvo, rupturas amorosas, demandas, o sea, tuvo todo un poco. Estamos en esa misma sintonía porque iba a comentar mucho de qué hablar ahí en esa sección de Estrenos y Estrellas. Bueno, sucedió de todo en el mundo de la música. Qué bueno lo de Vicente Fernández. Eso por lo menos fue una buena noticia. Así es. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen feliz noche. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.